Este es el método que vamos a utilizar para encartuchear las orejas de un cachorro Volterrier. Lo que vamos a usar es micropor, preferiblemente marca 3M, espadadrapo, leucoplast y algodón. Lo primero que vamos a hacer es revisar que las orejas se limpian. Limpiamos, podemos utilizar un poco de alcohol, pero en este caso es mejor no mojar mucho la oreja, que la oreja esté completamente seca al momento de utilizar las cintas. Bueno, entonces revisamos que la oreja esté seca, así no está, entonces procedemos a cortar trozos de 12 a 15 centímetros de micropor. Bueno, entonces como vemos cortamos unas tiras más o menos de este grosor, de como les dije 12 a 15 centímetros. Más o menos unas 6 tiras podemos utilizar, quizás 8. Vamos a ver como nos va con el tamaño de la oreja del cachorro. Muy bueno. Entonces lo que hacemos es, sostenemos la oreja, la doblamos en la mitad y... Sostenemos la oreja por favor acá, que rico. Eso. Entonces comenzamos por la base. Y la empezamos a asegurar bien desde la base. Vamos subiendo. Esta primer capa de micrófono nos permite que el espadarapo que tiene mayor poder de adhesión, no nos vaya a arrancar el pelo de la oreja cuando retiremos el cartucho. Después vamos con la oreja siguiente, igualmente nos fijamos que quede bien por la mitad. Entonces tomamos el carrillo y comenzamos nuevamente desde la base. patrón. Al final, vamos a poner el cilindro. Aplausos. Aplausos. Y si, si. Al final, vamos a poner el cilindro. Lo. Listo, cuando tenemos la oreja con el micrófono se debe ver mas o menos así La oreja erguida y bien pegado el micrófono Bueno, entonces ahora tenemos como les dije el espadadrapo de Eucoplast Que es una cinta que no se como se llama en otros países, en Colombia le llamamos espadadrapo Una cinta de tela, cortamos igualmente trozos de este grosor de aproximadamente 12 a 15 cm Y procedemos a ponerlo sobre el micrófono para que quede mas fuerte Y tenga un poco mas de duración el cartucho de la oreja La duración total en la que se debe y que recomendamos nosotros Dejar una oreja encartuchada no debe superar los 4 días Siempre revisando diariamente el estado de la oreja Porque no se debe permitir la entrada ni de ningún tipo extraño, objeto extraño Ni de humedad, o sea la oreja debe estar completamente seca Igual vamos asegurándola Siempre es muy importante contar con colaboración O sea, esto no es una tarea que se pueda realizar solo Se debe sostener el cachorro Ya por ultimo, la ultima parte Podemos, vemos si nos sobra, recortamos un pedazo Y listo, al final Las dos orejas deben verse así, rectas Algunas veces podemos utilizar otro poco para ajustarlas acá arriba Pero esta vez lo vamos a dejar así solamente Gracias por ver el video